¿Llega la grafoterapia a través de la grafología? No, yo en grafoterapia lo que le digo es trate de cuidar que no se le hagan manchas. Se parece del margen derecho porque... del margen izquierdo porque está muy pegado al pasado y eso no lo deja ir para el futuro. Trate de tener una... O sea, ¿uno puede corregir su vida? Sí. O sea, uno va a usted como paciente, usted le ve la forma de escribir de uno, le encuentra una serie de defectos y entonces usted le dice cómo mejorar la escritura. Al mejorar la escritura, de acuerdo con sus consejos, ¿mejora uno como persona, la conducta de uno, la personalidad, inclusive las enfermedades? Sí, en algunos casos sí. Otro caso, un médico, que era médico mío, un día llego y digo, ay, estoy con un dolor de cintura, y le digo, bueno, primero revíseme, después lo voy a revisar yo. Como dice usted, le trae médico que va para todos lados, y le digo, ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted se va para tantos lados, que esa firma, que va así como un limpia para brisas, le tiene que molestar, afectar la comunidad. Es increíble el interés tan grande que hay, la relación que hay entre escritura y hasta el cuerpo humano. Es que es el subconsciente, es el subconsciente que está apretado. Pero lo que pasa es que hay que... Es cuerpo y mente, ¿no? Es una relación de cuerpo y mente. Claro, es que cuerpo y mente es todo uno. Por eso, en el libro, yo pongo la impresión digital, y es el espejo del alma la grafología. O sea, la huella digital de una persona. La foto de por dentro, una radiografía de todo el ser. El programa se nos está terminando, pero queda un minuto y hay dos cosas que me interesarían. Yo estoy seguro que este televidente quisiera conocer alguna de estas firmas famosas que han habido, y entre ellas de la persona que en este momento puede ser más buscada, más odiada, y peor en el mundo, la firma de Bin Laden. Ahí la tenemos en pantalla. Sería bueno que usted nos describiera la firma de este señor. Bueno, el primer renglón es como él siente su infancia, en el que parecería que hay arriba... Las primeras son como letras, pero me voy a referir arriba de esa... Su firma es la de abajo, ¿no? La última de abajo es la firma de la, demás son letras. La primera parte hay como una mujer, que posiblemente... ¿En dónde, en la firma? Este, abajo de... Arriba de la cápsula hay como una mujer que debe ser una hermana, sobre la que él tenía, creo que tuvo 40 hermanos, y que tenía muchos celos. En la parte de abajo, esa cabeza, hace que sea como una cápsula. Él está encapsulado en la parte del medio, está como con un telescopio, mirando como por un telescopio que mira al mundo, porque él está encapsulado y lleva todo el peso de sus ancestros, que es la cápsula que lo mete a él en esa ideología tan cerrada. En la segunda cápsula, que él aparece como mirando por un telescopio, él apunta con ese telescopio al mundo para dividirlo en dos. Esa no lo... la firma desde ya, que no la inventé yo. No, es su firma. Es la firma de él. Y quiere dividir al mundo en dos. ¿Y eso no es como un rifle, como un arma para asesinar? Sí, 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 es un arma. Y quien apunta con un arma, ya condiciona su vida a matar. Pero él tiene miedo que en ese gatillo que sale de la segunda cápsula, se le vaya retrocida y lo afecte a él. Toda la firma está... es muy gruesa, pero él está intoxicado por estar encapsulado. Al estar encapsulado, le falta oxígeno y por eso toda esa parte es tan gruesa. ¿Pero es intoxicado de odio? Está intoxicado porque la firma es una firma gruesa. Y esa firma tan gruesa, si nosotros nos ponemos muy nerviosos, también nos intoxicamos. Yo durante muchos años fui asmática y creo que estoy bastante curada. Siempre las enfermedades dejan sus secuencias. Pero porque aprendí a abrirme al mundo, a vivir en el presente, a no estar pegada en el pasado. Y a ciertas cosas que ayuda la grafología. Que uno sabe quién es y sabe cómo tiene que tratarse a sí mismo, cómo tratar a los demás, para poder convivir. Porque sólo en la paz se puede apostar a la vida. Y este señor que apuesta a la muerte y apuesta a dividir al mundo, no puede ser un buen señor. Vamos a aprovechar algo más agradable que hablar de este hombre, que es un desastre que nos ha traído tanta desgracia. Vamos a hablar de Jesús Angul. Vamos a aprovechar que lo que le queda a usted es unos minutos aquí. Y esta nota que yo le entrego con mi firma, donde le explico que mi firma es un desastre. Quisiera que usted la detallara. Bueno, yo dije, empezando, que la letra caligráfica es mala. O sea que la letra y la firma es buena. Primero porque tiene redondeles. Lo malo es tener agresividad y ángulos. Hay algún ángulo, por ejemplo, cuando pone firma, que eso me muestra que usted es una persona muy firme, muy rápida, muy impetuosa. La letra es rápida, tiene un buen nivel de forma, es diplomático. Pero no quiere que se metan demasiado en su intimidad. Pone una mano como no te acerques demasiado. Hay una mezcla entre diplomacia y autoprotección, porque no quiere eso de que se metan demasiado en su vida. Nos queda un minuto. Bueno. Sé que lo estaría hace mucho rato, diga algo más, para que el público me descubra. Bueno, es una persona que quiere ser feliz y le gusta ser feliz y consolar a la gente triste. Le gustan las cosas importantes. Le gusta lo nuevo. Es interesante. Y por sobre todas las cosas, tiene todas las cualidades para ser un excelente periodista como lo es y como me lo ha demostrado en este momento. Pero soy periodista por afición. No soy periodista por afición porque soy de estudio de abogado y de ciencia política. O sea, soy periodista por... Pero bueno, entra dentro de lo que es la descripción de mi forma de escribirlo. Claro, pero... Tengo algo que corregir ahí. No sé si usted... ¿Cómo puedo corregir aquí los defectos? Porque usted no ha querido decir los defectos míos. Ha dicho las virtudes. Podría poner menos ángulo en la firma, ahí donde dice firma, porque en la firma no tiene ángulos. Usted tiene miedo de amar y de que lo defrauden. Entonces, por eso a veces pone la mano de cuidado con este, no quiero que se acerquen demasiado a mí. Pero usted es una persona sensible, una persona que le interesa a la sociedad, que le interesa al mundo para mejorarlo. Por eso es político. Y no podría ser abogado en la Argentina donde los juicios duran 12 años. Lamentablemente tenemos que interrumpirla. Y ustedes ven, Pune, mi querido televidente, hemos visto ya de todo un poco. Hemos conocido grafología y hemos conocido cómo opina ella de Jesús Angulo. Dándole las más expresivas gracias a la profesora Silvia Elena Bernengo Pratt. Se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús. Jesús Angulo. Muzuru. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.